¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Real Madrid Televisión, donde ya estamos preparados para ofreceros un nuevo partido de cantera. Nuestro KDTV que visita al Santana en esta jornada 21 de la categoría División de Honor, grupo primero de la categoría, preparados ya para vivir un nuevo partidazo de cantera entre dos equipos que vienen en dinámica de necesidad, pero bien clasificados los dos. El rama en la parte alta, el Santana en la parte media de la tabla. Vamos con el once elegido por nuestro míster, por Tristán Cerador, con Nacho en portería, defensa de cuatro para Casado, Unicio, Lezcano y Soler, por delante en doble pivote para Pablo y para Lacosta, de derecha a izquierda, Amores, Rubén y Adrián en la línea de medias puntas, arriba para los goles el nuevo killer Alex Mora. Vamos ya con el equipo local, con el Santana, con el equipo dirigido por Ismael Tejado, con Alfonso en portería, también cuatro defensas con Guillermo Rabio, Lucas y Paco, tribote para Alex, Sergio y Chacón, por la derecha Marcos, por la izquierda Gonzalo, en la punta de ataque Marín. Y preparado ya para enriquecer esta retransmisión, Paul Tenorio, muy buenas. Se ve de Tristán Cerador, un poco dejos del Atleti a nueve puntos, son nueve con un partido menos, podrían ser seis si se gana. 16 goles para el tercer jugador de la categoría que más tantos ha anotado y evidentemente uno de los grandes peligros, un jugador muy vertical, rápido y ojo que tiene la primera, llega el balón, el balón se le escapa, qué pena, porque no suele perder a Nuka Mora, porque la verdad el regalo ha sido muy muy claro por parte del defensor del Santos. Sí, se llevaba las manos a la cabeza el Ceutí y Alex Mora, porque son de las que él no perdone, ha tenido todo el tiempo del mundo para pensar. Ojo, otro robo del Madrid. Ojo la llegada de Adri por el izquierdo, balón cruzado de nuevo, la tercera clarísima del Real Madrid ha salido como le pedíamos. Paul, muy vertical, encarando en todo momento la portería. Es el jugador que se descuelga, ojo ahora el balón, el bote que traiciona a Lezcaro, el uno contra uno, sale y el primer tanto para el Santana después de la salida de Nacho, que no pudo tapar ahí el remate del atacante del... Se quedó mano a mano César de la Rosa, era el jugador del que ya habíamos advertido, el máximo goleador del Santana, ocho goles y ha anotado el tanto del Santana, su noveno tanto en la liga. Que se van aprendiendo, una pena porque le sorprende ese saque el largo del portero, el bote, y se queda César mano a mano con Nacho, pero a ellos les está dando algo. Ojo la llegada precisamente de ellos que tienen otra nueva llegada, bien Municio al suelo, ojo que se vuelve a quedar el balón suelto, le pega con la izquierda, buena parada de Nacho, atento para ir abajo, se queda... Vamos a ver aquí repetida la imagen que nos ofrecen nuestros compañeros de realización, fíjate que... Ojo el balón en profundidad, no hay fuera de juego, al menos nos pita el colegiado, el balón para Adri, la pone atrás, que pena se escapó el balón demasiado flojo, para Mora, la ocasión clarísima para el Real Madrid, que bueno el balón en... Aquí lo vemos, el golpeo es de Municio, que bueno el balón en profundidad, y Adri, que ahí yo creo que se confía un poco y también el césped vuelve a... Y Adrián se le frena el balón en el momento en el que va a armar el pase para que la empuje a Les Mora, se le queda retenido, se le frena el balón, se le echa encima, ¿no? Y por eso yo creo que falla. Ojo, pero no perdona, aquí viene el Juan Enrico, un jugada ensayada, ¡qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid, gol de Mora! Jugada ensayada, la pizador funcionando en el Andrés Navarrete, vaya golazo del Real Madrid, vaya saque de Rubén, vaya taconazo de Adri, y qué remate con la izquierda de Mora, la tuvo con su pierna zurda hace 10 minutos, ahora no perdonó. ¿KDTVURO? Sí, maravillosa, bueno, estaba claro que en partidos como estos el balón... Después de un inicio trepidante, como hemos comentado, ahora la salida, atento Nacho, para pegarle al balón, juega el balón dividido ahora, y el gol del Santana, de nuevo una mala suerte por parte del Real Madrid en esa salida de Nacho, se le volvió a quedar el balón atrás, y a partir de ahí la ventaja. Pues otro balón largo, y ahí Nacho quiere jugar con un compañero, en vez de sacarla del campo, y bueno, pues hay que tirar de banquillo para intentar solucionar este... Bien en conducción, el Santana, parte derecha, ojo que puede poner el centro, encima bien la defensa del Real Madrid no le deja poner el centro fácil, ojo, el balón dividido, el remate, y el tercero para el Santana, mete el tercero, el equipo local de nuevo, balón embarullado, vamos a ver ahí la repetición, qué pena el balón que le queda después del toque el Lezcano, y ahí Nacho está totalmente... Absolutamente nada, segundo gol para Gonzalo, jugador que lleva ya 8, en liga, en liga. Presión es buena del Real Madrid, el balón para Alex Mora, la falta es clarísima, y eso debería ser roja, era el último defensor, vamos a ver qué hace el colegiado, se lleva las manos y le enseña la amarilla, cuando para mí era roja clarísima, porque se quedaba solo delante, y la acción repetida, pero... No hay duda, no hay duda, se va por el portero, hombre. No hay ningún defensor que pueda llegar, la verdad, me encanta. Va a salir rentable, me imagino. Amores moviendo para la costa, el balón, qué bueno, el balón en profundidad, puso a correr a Atri, se queda mano a mano, qué pena el balón, se escapa a la derecha de la pontana, el balón es buenísimo, el pase en profundidad, y qué bien, Adi, qué bien remata. Oh, de parte alta de la tabla de luchar por el campeonato, como dices, ojo, el balón, ahora para Alex Mora le llega a Soler, el balón con mano a mano, clarísima, penalti, penalti, pues no la va a pitar, pues no la va a pitar, Paul, no la va a pitar, y eso que era clarísima la mano. ¿Qué te he dicho hace diez minutos? Mira, vamos a ver la jugada repetida. No ha tocado el suelo, no estamos últimamente sacando buenos resultados, cuidado. Ojo, la llegada de nuevo para el Santana, el contraataque cerró bien, Lezcano perfectamente tapó la llegada del jugador local, qué bueno el balón, busca ahí la opción, la pisada dentro del área, bueno el balón, creo que, ay, qué pena, se le ha escapado a Nacho, se le ha escapado a Nacho, lo ha hecho muy bien el jugador local, que es Sergio, le pegó caracoleo en el área del Real Madrid, fíjate qué buena la jugada, y ahí qué pena, porque yo creo que ha llegado a impactar con el balón, no ha podido quedarse. Jugando muy bien, están defendiendo muy bien, están bregando en todo el campo, están jugando con mucha personalidad, y luego han tenido cuatro y han metido las cuatro, pero no pita, o sea que con todo lo que el Madrid tiene que extraer de mejora de este partido, que es mucho, pues... Ojo la llegada de Sergio, el balón y el quinto del Santa Ana, de nuevo, el segundo tanto consecutivo del 10 del Santa Ana, que le ebra el gol de... Le bota mal a Nacho delante justo, le juega el... Y de encima, bueno, el 1-2 del jugador ceutí del Real Madrid, vaya movimiento que nos ha dejado, la vuelve a pisar, se mete en el área, el balón al segundo palo, es buena la dejada de Alex Mora, por ahí llegaba de nuevo el jugador del Real Madrid, le pegó y Nacho, pero el balón a las manos del guardameta, pues hasta aquí el partido, hasta pronto, Poltenorio. Bueno, tú lo has dicho, una vez se gana, otra se aprende. Chao, Nico, adiós. Muchas gracias a todos, seguid aquí en Real Madrid Televisión Madridistas.